Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Jesús percibe que muchas personas lo están siguiendo, porque entienden que Él va a renovar todas las cosas en Israel y pondrá un nuevo orden. Por eso, hoy les dice estas palabras, con las cuales les pone claro que Él no va a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Y esto es igual a decirnos cuál es la forma correcta de poner en práctica las sagradas escrituras. Por eso Jesús estableció un nuevo estilo de vida basado en los valores evangélicos, siendo Él mismo el mejor ejemplo a seguir, para que tengamos claro que sí es posible cumplir cuanto Dios nos manda en su palabra. Y que, aunque nos parezca difícil, esto al final nos traerá como consecuencia el ganarnos la vida eterna. Pero nosotros tenemos un problema. Y es el siguiente. Las cosas que vemos en la Biblia que nos parecen sencillas, no las cumplimos porque son muy sencillas. Pero, entonces, las que son realmente difíciles, tampoco las cumplimos justamente por eso. Y así, vivimos una vida en total desobediencia a Dios. Pero cuando llegan los momentos difíciles, como este, por ejemplo, entonces sí acudimos a Él pidiéndole que nos proteja, pidiéndole que nos libre de todo mal, y que Él intervenga para que nosotros no caigamos tan bien como víctimas de este virus. Esta no es la primera vez que la humanidad se ve azotada por cosas similares. Lo que debemos hacer es cuidarnos, tener fe, sí, está bien, pero también tener precaución y acatar las disposiciones de los organismos de salud. Porque confiar en Dios no significa no tomar precauciones. Por ejemplo, Noé fue advertido del diluvio y construyó un arca. José fue advertido de la sequía y almacenó graneros en Egipto. José y María fueron advertidos de que Herodes deseaba matar al niño Jesús, y ellos huyeron a Egipto. Así que, si ya tú sabes cuáles son las medidas a tomar, entonces procede a cumplirlas. Así, vas a preservar tu salud y la de los que te rodean. Quiero compartir con todos ustedes la alegría de saber que ya hemos llegado a mil suscriptores en YouTube y seguimos creciendo. Y como lo habíamos prometido, vamos a premiar a suscriptor número mil con una Biblia. Y el ganador es el joven José Miguel Portorreal Reynoso, a quien estaremos entregando la Biblia en los próximos días. Les animo a que nos sigan apoyando, escuchando la Buena Nueva cada día en esta plataforma YouTube. Que compartas también con tus seres queridos y que si no estás suscrito, pues que te suscribas y que active la campana de las notificaciones y tú podrás ser el próximo ganador. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.